No peleamos por el press Te chute ya sabiendo que son perras El chico del corazón de diamante El de la venó Y es que No peleamos por culo Un acetileno marca seguro Si quieres pegarle a mi humana anda Pero no entiendo que tanto de mi tu habla No peleamos por culo Un acetileno marca seguro Si quieres pegarle a mi humana anda Que el me vio con no se quien Que de movie tengo como cien Por mujer no se fue más balacera Y si se fue contigo entonces era una cualquiera Que en el mundo hay renta en digital Y si ella se va a vender regresarán No me espero que el no se me sienta Si es que esa morena me No estamos peleando por culo Un acetileno marca seguro Si quieres pegarle a mi humana anda Pero no entiendo que tanto de mi tu habla No peleamos por culo Un acetileno marca seguro Si quieres pegarle a mi humana anda Y si se va no soy el primero que la haya pasado Recuerda que nadie se escapa de ese benao Hay dos tres manes de bocao Y sin hablar de ella suya le he pegado No entendiste el refrán Que las mujeres vienen y van Estar contigo y a otros se los dan Pero el sexo no me era tu afán No me hable de chacalería Porque si tu tienes la tuya tengo la mía Di que me aleantería Y en lo trajeteo A ti ni te veía Que estamos quitando coronas Cuido tu yalsas en la loca Si tu estas roca Que ya va la fama y el dola Que estamos quitando coronas Cuido tu yalsas en la loca Si tu estas roca Que ya va la fama Que ya va la fama No estamos peleando por culo Un acetileno marca seguro Si quieres pegarle a mi human anda Pero no entiendo que tanto de mi tu hablo No peleamos por culo Un acetileno marca seguro Si quieres pegarle a mi human anda Pero no entiendo que tanto de mi tu hablo No peleamos por culo Un acetileno marca seguro Si quieres pegarle a mi human anda Anda No peleamos por culo Recuerda que no peleamos eso loco Si el mejor regalo que le puede a una dama es la libertad El de la verde, el de la verde, el de la verde El chico del corazón de diamante El chico del humante ¿Quién más es? El barbe Produciendo J-Press Yair B-Music El Yaya Fliam Music, F-B Music Total con el show DJ Zucco Omar el travieso No pasa más en esto MK, MK El Kevin Brown El Galicia Smalley El papi del Dao